Bueno, pues muy buenas tardes a este espacio compartido, a esta sala Amos Salvador en la que me encuentro que de esta manera a través de estas actividades digitales se expande, sale de sus límites físicos y aparece ahí en vuestras pantallas creando este no lugar que decíamos el otro día para compartir conocimiento, ideas y experiencias también. Esta es la segunda de las actividades online, actividades complementarias a la gente o a los espectadores habituales de la sala. Les suelo siempre introducir que estas actividades que organizamos en Amos Salvador están pensadas con un doble objetivo. Por un lado, hay actividades que tienen la finalidad de acercar el arte al público general, de crear nuevos públicos, de hacer más fácil o más accesible las ideas y los conceptos que trabajan en arte contemporáneo. Pero también hay otro objetivo que trabajamos con otro tipo de actividades que es precisamente profundizar en el conocimiento de la obra de artistas, profundizar en las ideas de los artistas que pasan por la sala y formar y formar y ahondar en este conocimiento con los públicos ya iniciados o experimentados en el ámbito del arte. Dentro de este segundo objetivo de actividades se enmarcan estas dos que hemos organizado para esta exposición, para la exposición Algunos Colores de José Manuel Broto. Bueno, comenzamos el otro día con Estrella de Diego. Fue bastante bien, he de decir, a pesar de que todo el mundo comparte esta idea de que no es lo mismo, no es lo mismo tener a Estrella aquí en la sala hablando y poder sentirla en directo. Tampoco es lo mismo porque termina la conferencia y no podemos salir ahí fuera a la calle Laurel a tomar un vino. Decíamos antes que el Zoom no permite todavía compartir la calle Laurel con todo el mundo. Bueno, a pesar de que no tenemos esas ventajas de lo físico, de lo presencial, pues tenemos otras que es un mayor alcance a través de estas actividades, poder llegar a otros lugares lejos de Logroño. También una mayor audiencia. La conferencia del otro día de Estrella ha sido vista ya a día de hoy por 175 personas. Un aforo que en estos tiempos empieza a ser un poco imposible en un formato presencial. Con lo que vamos a quedarnos con esta parte positiva de estos formatos que parece que se van a quedar durante un tiempo con nosotros en todos los ámbitos, pero también en el ámbito de la actividad cultural. Seguimos las actividades. Empezamos con Estrella de Diego y seguimos con Juan Manuel Bonet. La verdad es que es un comienzo increíble tener a estas dos grandes personas, dos grandes referentes del arte contemporáneo en nuestro país. Juan Manuel es crítico de arte, es comisario de exposiciones, ha dirigido el IBAM en Valencia, el Reina Sofía, ha dirigido también el Cervantes, tanto el Cervantes Global como la sede en París. Y además de todo este trabajo en el ámbito del arte, pues José Manuel es también poeta o no sé si quizás sobre todo poeta, esto nos lo contará él. Y en esa faceta como poeta ha venido a Logroño también a las jornadas de poesía, que aprovecho para hacer el inciso, las presentamos ayer. Son unas jornadas que se celebran en Logroño todos los meses de abril, pero que este año, por las razones que todos sabemos, las hemos tenido que aplazar a octubre. Y serán la semana que viene, también en este medio, en este formato, en su mayoría, también a través de YouTube, del canal Verso, de las jornadas de poesía en español de Logroño, pues tendremos otra actividad cultural organizada por el Ayuntamiento de Logroño. Juan Manuel ha participado en estas jornadas, como digo, también es miembro del patronato de la Fundación Escultor Daniel, artista de aquí de Logroño, aunque de reconocimiento internacional. Ha sido jurado también del Premio de Pintura del Parlamento de La Rioja. Bueno, es una persona que ha tenido bastante vínculo con la ciudad. Yo recuerdo, no hace mucho, verle en la Escuela de Diseño, en la ESDIR, con Andrés Trapiello, en una conferencia bien divertida y llena de erudición, como suelen ser las suyas. Y esto fue hace apenas un año, un año y medio, creo recordar. Con lo cual, es una persona que sí que tiene vínculo con nuestra ciudad y ahora también, a través de la Sala Amos Salvador, en este nuevo espacio, pues también con el resto del mundo. El hecho de que Estrella de Diego y Juan Manuel Bonet hayan participado en este programa de actividades paralelas, se explica en gran parte por su generosidad, a la cual me sumo ya con un agradecimiento, y también porque ambos son los autores de los dos textos principales del catálogo, de la exposición Algunos Colores de José Manuel Broto, que tengo aquí, y que, bueno, pues los dos textos principales, junto con el de la comisaria Lola Durán, pues están en este catálogo, que, bueno, se puede adquirir aquí en la sala, y también enviando un correo electrónico a salamosalvador.es, también podremos, perdón, también podremos enviaroslo a vuestras casas. Otra de las ventajas de estos formatos online, además de que suene el móvil imprudentemente, es que tenemos también de este lado, digamos, de la conferencia, tanto a Juan Manuel como a Lola Durán, comisaria de la exposición, y hoy también a José Manuel Broto, al artista de la exposición, con lo cual, pues hemos reunido este equipo de gente para escuchar de este lado a Juan Manuel, y también para luego poder iniciar un debate, o una ronda de preguntas, o intercambio de ideas entre comisaria, artista, y en este caso crítico, como Juan Manuel Bonet. Así que nada más, tuya es la palabra, y espero que aprendamos y disfrutemos con lo que nos cuentes, Juan Manuel. Pues buenas noches, muchas gracias por esta muy amable presentación, con esas referencias además riojanas, que son muy completas. Muchas gracias a la sala, es una pena no estar viendo las exposiciones en la sala, porque realmente en esa sala, yo ya he visto exposiciones ajenas, pero también he visto algunas exposiciones que he organizado yo, y la verdad que quedaba muy muy bien. Me acuerdo de ver a Ramón Gaya en esa sala, me acuerdo de ver una exposición que trajimos en mi época de Reina Sofía, también en esa sala. Es una sala en la que realmente estoy seguro que los cuadros de Broto lucen como lucían también en la anterior escala de esta exposición, que fue en la fábrica de la moneda. Muchas gracias a Lola también por haber contado conmigo para escribir precisamente, como se recordaba ahora, uno de los textos de ese catálogo, y gracias también a mi viejo amigo José Manuel Broto por estar ahí, también con esa magnífica pared de discos que vemos detrás suyo, y luego haré referencia además a su interés muy fuerte, muy permanente por la música. La exposición yo la quiero utilizar como punto de partida para una reflexión sobre lo que ha sido la trayectoria de Broto, con siempre la pintura como razón de ser. Siguiente imagen, por favor. Ahí, ahí. Decía que teníamos, pues él tenía 27 años, yo tenía 23. Aquí está con sus compañeros de grupo, Javier Rubio y Gonzalo Tena, ¿no? Pero no tiene que moverse porque es que tienen tendencia las imágenes a irse solas, pero fijémosla. Bueno, decía que nos hemos visto en esa ciudad donde nos conocimos, que es Barcelona, donde él vivía entonces, y contaré entonces un poco las circunstancias, nos hemos visto en Zaragoza, en muchas exposiciones que ha hecho allá, en su tierra, porque es profeta en su tierra, nos hemos visto en París, donde ha vivido casi 20 años, nos hemos visto en Palma, en la isla donde hoy vive, nos hemos visto por vernos hasta en Sarajevo, recordarán José Manuel, un viaje a esa ciudad con escala también a la Vuelta de Zagreb, en fin. Es una relación, por mi parte, de muchos años y una relación además de admiración. De admiración, precisamente, siguiente imagen. Sí, venga. De admiración por, precisamente, la fe que él ha tenido siempre, no, detengamos la imagen. Decía, de admiración por la fe que ha tenido lo que Juan Gris llamaba las posibilidades de la pintura. Atrancas y barrancas, en épocas en las que la pintura estaba de moda, la pusimos un poco entre todos de moda, pero en épocas en las que no estaba de moda, que fueron las anteriores, las que nos encontramos, o las que después han venido, en todas las épocas ha mantenido esa fe. Él es nacido en Zaragoza, empezó estudiando magisterio, estudió artes y oficios, allí se encontró con otros compañeros, como los que hemos visto antes, y sus primeras referencias en el mundo del arte, más o menos en la época que yo, que empecé también muy jovencito, también empezaba, pues eran referencias un poco similares a las que yo pude vivir en la época en que, por suerte, muy breve, en que me dediqué también al arte como productor, digamos, como artista o aprendiz de artista. Es decir, era un momento en el cual él probó del lado de la poesía experimental, trabajos que no conozco pero sé que los hay, probó del lado de la geometría, de esta geometría que tenemos aquí, esto es casi una figura imposible, siguiente imagen, esta otra todavía más, tiene que ver con lo que entonces estaba haciendo un artista conquense, promovido además por ese museo que también fue para los dos, para él, para mí y para mucha gente de esa época, una referencia que fue el Museo del Tartato Español. Siguiente imagen, esta imagen no es de Broto, sino que es Iturralde, es el artista precisamente que propuso, entre otras plataformas en el Museo de Cuenca, sus figuras imposibles. Siguiente imagen. En ese momento, dentro de ese mismo estilo, desgraciadamente no he encontrado imágenes de las obras en sí, pero en este libro muy epocal de edición, con esta foto de un poeta que acababa de fallecer, hacía pocos años, Miguel Labordeta, que Broto y sus amigos admiraban mucho y que creo que también fue un poeta muy importante, muy cercano siempre a las artes plásticas, pues en ese libro había pintores veteranos, artistas veteranos como Pablo Serrano, allí haciendo sus ilustraciones y hay, me parece que son tres ilustraciones en azul y negro de Broto dentro de la misma línea que estábamos viviendo antes. Siguiente imagen, por favor. El grupo al cual él pertenece, ese grupo de tres, Broto, Rubio y Tena, se marchan los tres a Barcelona, en el 72 es cuando él aparece por Barcelona, pero siguen haciendo cosas en su ciudad, en la ciudad que les reunió a Broto y a Rubio, que eran de allí, y a Tena, que venía de Teruel. La Galia de Atenas, pues en coqueto, enseña sus propuestas para un trabajo complejo, como vemos en este cartel, con una frase muy epocal sobre la ideología de la pintura. Es un momento en el cual tienen muy claras sus referencias, ya no es el ilismo de Cuenca, ni es la geometría de un Iturralde o de otros que están probando por ese lado, es la pintura-pintura, es la lectura que los pintores franceses de esa onda y los críticos franceses están haciendo de la pintura americana, es el post-minimalismo americano y empiezan a caminar por ese camino. Siguiente imagen, por favor. En la siguiente exposición, en el 76, pues están ellos tres y aparece ya un pintor que han conocido en Barcelona, que es el recientemente desaparecido Xavier Grau, un pintor de mucho talento, que nos ha dejado demasiado pronto, y están también dos artistas que ocasionalmente están en esta historia, que son Carlos León, que también estaba ya en ese momento con la conexión francesa y la pintura-pintura, y Jorge T. Isidor, que era una especie de eslabón, que era un hombre que venía de Cuenca, pero que también estaba en ese momento muy apoyándose en los clásicos de la action painting americana y de la pintura, sobre todo, de lo sublime americano. Siguiente imagen, en esa época producen unos pliegos de producción artística, en los cuales escriben ellos y otros e ilustran ellos. Me enseño una siguiente imagen, por favor. Otro pliego de producción artística, que es este, en torno a un libro de un poeta malogrado valenciano, Eduardo Herbas, que fue también amigo de Miguel Ángel Campano, por cierto, y aquí hay un poema con también su inscripción en chino, muy paundiana, un poema de Federico Jiménez de los Santos, que es alguien que se une a este grupo desde la práctica de la literatura. Siguiente imagen. Ya estamos aquí en el momento, digamos, de la aparición ya del grupo con mucha fuerza en la Barcelona de 1976. Es la exposición por una crítica de la pintura, que hacen nada menos que en la Galería Maek de Barcelona, en la calle Moncada, en un maravilloso palacio gótico. En esa exposición tienen, digamos, a Tapies como principal apoyo. Siguiente imagen. Dentro del catálogo de la exposición va la revista que tenemos a la izquierda, que es Trama, revista de pintura, sale como suplemento, digamos, va embuchada dentro del catálogo. El catálogo va, como siempre, en los catálogos de Maek de esa época, muy como a la Maek de París, pues con su ritografía, etcétera. Y aquí va una tensa cantidad de textos muy densos sobre pintura. El segundo número, que es 1-2, se edita en Zaragoza por Al Crudo, que era un histórico, su padre había sido el que protegió al grupo Pórtico, porque su librería estaba bajo esos pórticos que ellos eligieron como nombre de su grupo. Y, bueno, pues en Trama se ve, por ejemplo, ya desde la propia cubierta, una referencia al mundo de la pintura y la caligrafía oriental. Siguiente imagen, por favor. Esa exposición tiene una enorme trascendencia, aquella exposición. Es una exposición como muy, muy firme en sus posiciones teóricas. En esa época ellos se apoyan en el psicoanálisis lacaniano, se apoyan en la lectura del marxismo de Althusser, militan políticamente, se pelean con media Barcelona o media humanidad, digamos, en ese momento, desde esos planteamientos. Y tapies en concreto, y eso es interesante, ver cómo, digamos, los apoya frente a gente que podía estar muy cerca de él ideológicamente, que eran los conceptuales de tipo político, los del Grupo de Trevay. Hay una enorme trifulca en ese sentido entre esos conceptuales, la mayoría del PSUC, y estos artistas que van a estar oscilando también, pues entre el PSUC, Bandera Roja, etc. Esas son historias epocales que enseguida terminaremos con ella, porque veréis que en muy poco tiempo, digamos, Broto vivió muy, muy rápido, como los demás miembros de ese grupo, esas aventuras colectivas, y luego se afianzó en una posición de solitario que nunca ha dejado de serlo después, más o menos del año 80, ya no hay historias grupales. En esta exposición, en Pintura 1, que se hace en la Fundación Miró, otro lugar muy prestigioso de aquella Barcelona, pues vemos una mezcla en la cual, si repasamos la lista, vemos a Alfonso Borré, que ha muerto hace unos días, vemos a Broto, vemos a Chancho, un pintor bastante interesante, de tipo muy sistemático, muy posminimalista, vemos a Gerardo Delgado, vemos a Xavier Franquesa, que no sé muy bien lo que ha sido de él, vemos a Grau, vemos de nuevo a Carlos León, vemos a La Sala, que también había vivido, también es zaragozano y había vivido un poco, era uno de los lustradores, precisamente, del libro de La Bordeta, vemos a Eva Lotz, que después ha sido más bien una instalacionista, pero que entonces hacía una pintura muy depurada, vemos a Carles Puyol, que venía del conceptual, a Javier Rubio, a Juan Suárez, cercano a Gerardo Delgado en Sevilla, a Teixidor de nuevo y a Tena, es decir, una exposición que fue en el ámbito de esta exposición en la cual nos conocimos precisamente. Siguiente imagen. Y esta fue la última exposición de estas características, de grupo, la última exposición, digamos, militante, en la cual aparecen Broto, Grau, Rubio y Tena, y de nuevo se repiten los nombres de Gerardo Delgado y de Carlos León, y aparece Pancho Ortuño, que después se dedicaría a una pintura de tipo figurativo, pero que entonces estaba también en clave americana. Esta exposición aparece también en el catálogo Kiko Rivas, también hay gran debate, gran jaleo, hay una fotografía que no he encontrado para enseñarla, porque es simpática, en la cual está, yo no estoy, no estaba en ese momento, pero hay una fotografía delante del Palacio de Cristal, donde tuvo lugar esta exposición, en la que vemos a los expositores en compañía de José Guerrero, que era un poco una figura tutelar para todos nosotros, también estaba mi padre en esa fotografía, pero no la tenía a mano y, por lo tanto, no la puedo enseñar. En cualquier caso, esta fue la última aventura, podríamos decir, colectiva. Siguiente imagen, por favor. Mencionaba antes lo francés, lo francés como referencia, y evidentemente una referencia importante era Marcelin Pleiné. Marcelin Pleiné, pues este libro, L'Enseñement de la peinture, que tradujo Javier Rubio al español, pues es un libro que lo leímos todos en aquella época, y nos enseñaba, valga la redundancia, pues a mirar mucho del lado de Matisse, del lado de Motherwell. Pleiné nos señaló también el camino de un gran pintor secreto, todavía en activo, que es James Bishop. Nos enseñó el camino de John Mitchell, nos enseñó el camino de Twombly. Un pintor, un poeta y crítico que fue realmente muy, muy importante, tanto este libro como uno siguiente que tenía cubierta de Motherwell, que es Art e Literatura. Siguiente imagen, por favor. Ya algunos textos telkelianos habían aparecido en los pliegos de producción artística, habían aparecido en la revista de literatura anterior y aparecen en trama. Y la hermana literaria de trama es la revista The One, que dirige Jiménez Los Santos con Alberto Cardín, en la cual también colabora, vamos, yo mismo, en una etapa siguiente colabore, colaboró también Kiko Rivas y colabora el propio Broto. Siguiente imagen. Me parece que es en este número, aquí aparece algo de Unamuno, yo recuerdo unos dibujos, unos papeles de Broto inspirados en la obra de Unamuno. Yo creo que debe ser en este número donde aparecen, puesto que hay un bloque bastante potente de Unamuno. Si aparecen, en cualquier caso, en el sumario encubierta, no aparecen. En cualquier caso, esta revista, pues significa también, respecto de la anterior revista de literatura, pues una inflexión, pues hacia temas como Unamuno, Azaña, Lezama Lima, para el cual también Broto, que siempre fue un letraherido, un pintor que lee, cosa que no todos hacen, pues Broto también hizo en esos años, me acuerdo, unos dibujos, unas incisiones con punzón sobre una superficie peñida de negro, unos dibujos para Lezama Lima, un barroco del siglo XX cubano que nos gustaba mucho a todos y gustaba especialmente al grupo de Diwán. Hubo dos números dedicados al barroco también. Hay una inflexión ahí que hace que, digamos, de ser el grupo muy telqueliano y además, en algunos aspectos, muy miméticos respecto a lo que habían sido las propuestas francesas de Pleiné y de sus pintores, de los pintores en torno a él, de repente, pues todo eso cobra otra dimensión distinta con una inflexión muy hacia el pasado de la propia cultura española, que yo creo que es algo que más o menos la mayoría de los colaboradores de esta revista, incluidos los artistas, pues han mantenido ese hilo después, esa mirada un poco con retrovisor hacia el pasado de nuestra cultura. Siguiente imagen, por favor. Bien, y a partir de aquí ya no voy a hablar de grupo porque Broto, por supuesto, ha seguido relacionándose con otros colegas, ha sido muy amigo de otros pintores, tanto en Barcelona, su ciudad entonces de residencia, como después en París. Ha sido también amigo de poetas, ha sido amigo de músicos y saldrán citados en la charla. Pero Broto, a partir de ese momento, ahonda ya en su propio espacio y se va a olvidar de esa dimensión que tenía entonces su trabajo y el de su grupo, que era un trabajo que tenía unos principios, digamos, que había siempre que estar como proclamando, cosa que provocaba, lógicamente, pues los debates más increíbles que podamos recordar en ese sentido, que podemos recordar, por ejemplo, en el contexto de esta galería Boades, donde Broto expone en el 76 y vuelve a exponer después en el 83, con un intermedio en la galería central de corta vida en el 80, otra exposición en Madrid, pues esas exposiciones están interactuando, digamos, con lo que después se ha hablado, se ha definido a partir un poco de un chiste del grupo al cual pertenecía Broto, pues de los esquizos de Madrid. En el contexto de, creo que fue de esta exposición, recuerdo acalorado, casi un incidente acalorado entre, pues los que venían de Barcelona y Leopoldo Panero, que estaba ahí haciendo, digamos, algún tipo de performance. Recuerdo debates acalorados, pero aquí estábamos más bien todos aliados, en Santander, en la Madalena, en el 77, bajo la tutela, bajo el amparo de mi padre como árbitro, pues recuerdo los enormes debates entre los que venían del grupo Trama y nosotros también, otros que veníamos de Madrid y partidarios de realismo social o en cualquier caso de un enfoque muy político del arte, como podían ser Valeriano Bozal o Juan Antonio Ramírez o Simón Marchand o Jaime Brihuega. Recuerdo debates realmente muy acalorados. En cualquier caso, es interesante ver que la llegada, la entrada, digamos, en Madrid se produce a través de esta galería Boades donde aquello era, digamos, un poco el feudo de esa pintura que luego se ha llamado de los esquizos, que yo creo que es un término que se ha un poco abusado de él, pero en cualquier caso era el feudo de Alcolea, Pérez Villalta, Carlos Franco, Rafael Pérez Mínguez, y aquí Chiqui Abril y Mercedes Boades enseñan la pintura de Broto. Ya en el año 75 habían enseñado su obra dentro de una colectiva de diez abstractos, en la cual había otras obras que iban también por ese lado y otras que se han perdido un poco en el camino. Broto en ese momento hace una abstracción, siguiente imagen, ya se ve en esta cubierta, este catálogo está impreso en ese papel de periódico que intimía Boades, siguiente imagen. Hacía, esta es una imagen, me parece que está hecha, es un papel de esos años de Broto, está muy muy clara el trabajo ortogonal, después habrá un trabajo también en el cual aparecerán óvalos y líneas curvas, pero en ese momento es ortogonal, es un trabajo en el límite de la invisibilidad, es un trabajo que tiene por referencia clarísima pues el post-minimal americano, la obra de Robert Ryman, de Mangold, de ese tipo de artistas, quizás Ryman sea la referencia principal que tiene en ese momento Broto. Siguiente imagen, por favor. Esta es una obra que se encuentra en la colección del Reina Sofía, depositada por Javier La Cruz, que más ha estudiado la pintura, pintura, digamos, del núcleo zaragozano-barcelonés y ha depositado varias obras de Broto, de Coqueto y de otros miembros del grupo en la colección del Reina. Es una obra en la cual vemos el diálogo, digamos, entre una geometría que todavía podría incluso recordarnos los orígenes geométricos de Broto, pero luego ese gesto y esa pincelada que va matizando, digamos, un poco ese blanco entre blanco y gris que domina la superficie del cuadro. Siguiente imagen, por favor. Hay un par de cubiertas de libros de esos años editados por la editorial de Diwán, esta cubierta para Cardin y, siguiente imagen, esta cubierta para otro poeta, para Serafín Serafín. Siguiente imagen. Llegamos así a una historia que ya no es un grupo, sino que más bien es un constructo teórico que hacemos unos críticos para enseñar precisamente que la pintura de repente, después de esos debates acalorados en los cuales parecía que había bandos irreconciliables, pues, en esta exposición muy estratégica que Kiko Rivas, Ángel González y yo mismo hacemos en el año 79 anunciando la nueva década, la década que Juan Antonio Aguirre llamará la década multicolor, pues, siguiente imagen en esta exposición que presentamos, presentamos a una mezcla de pintores que hasta ese momento estaban, digamos, básicamente en Boades y haciendo una pintura de tipo figurativo, narrativo, post-Gordillo y pintores de esta nueva abstracción que venían de la pintura-pintura y que estaban justo en ese momento eclosionando hacia otros derroteros bastante distintos. Esta exposición la hacemos en una sala que no es la Juana Mordó de la calle Villanueva, sino que es una sala que tiene cerca en ese momento su sala grande, su sala grande de la calle Castillo. en ese espacio donde se veía muy bien la pintura, hubo, no entraré en el notario de cómo se peleaban algunos por tener tal pare o tal otra, pero en cualquier caso hubo sus más y sus menos, hubo personas que estaban muy poco convencidas, digamos, de esa convivencia, en concreto, Guillermo Pérez Villalta de siempre dijo que a él esto ya le pilló en un momento que ya pues no lo veía tan claro, pero yo creo que sin embargo fue singular pues si nos fijamos esta coincidencia Alcolea, Broto, Campano, Chema Cobo, Gerardo Delgado, Pancho Ortuño, Pérez Villalta, Enrique Quejido, Manolo Quejido y Rafael Ramírez Blanco. Ramírez Blanco que es un pintor bastante interesante que también expuso en Boades, allí apareció un poco como un marciano porque venía del mundo de los crónicas en Valencia y bastante le reprocharon eso. Esta exposición fue la última batalla de Hernani digamos un poco de nuestra generación en el sentido de que se armó realmente algunos artistas de la propia Juana Mordó que habían favorecido la operación luego creyeron que esto podía ir contra ellos y con algunos de ellos después se fue aclarando que para nada al revés teníamos bastante admiración por la obra de esos artistas de Juana Mordó la generación del 50 era su plataforma y por eso nos entusiasmaba la operación digamos pero algunos se lo tomaron en un principio mal y luego los que nos lo tomaron muy mal fueron los de la facción social la facción arte político en ese mismo momento en su sala normal en Villanueva Juana Mordó estaba exponiendo a los crónicas y entonces esa exposición pues no tuvo más que no tuvo tanta repercusión digamos y entonces después de esto pues partidarios de esa línea pues en concreto Valerano Bozal atacó muy duramente desde las páginas de Nuestra Bandera que era el órgano teórico del Partido Comunista y Tomás Llorenz también atacó desde Batik se armó después en fin nos hemos vuelto a ver todos y no ha pasado nada pero entonces esta ya digo fue la última batalla en el sentido siguiente imagen esta es todavía imagen de este catálogo siguiente imagen y ya en ese año 80 mismo pues estamos ante en el caso de Broto una etapa distinta de su pintura hasta ese momento hemos visto un pintor muy sistemático muy analítico muy de base geométrica donde no había gestualidad apenas o esa gestualidad estaba muy encauzada por la geometría a partir de ese momento va a haber por su parte una búsqueda de una enorme libertad yo siempre recuerdo lo que decía Eugenio II de que el cubismo había sido una cuaresma y él después hablaba del retorno al orden y que ya se había roto eso y había habido una eclosión de pintura en el caso de Broto y de su grupo y en el caso también de Xavier Rao hay que decir que la exposición en 1980 después de verse en Madrid se vio en Murcia y se vio en Las Palmas y en concreto añadimos a dos pintores Alfonso Albacete que venía del conceptual político y que hizo una exposición en Negam llamada en el estudio donde se veía mucha asimilación de elecciones americanas y una muy inteligente manera de combinar figuración y abstracción lo incluimos a Albacete por lo tanto y luego en Boades acababa de hacer su primera individual no en Madrid sino su primera individual en general Xavier Rao con un catálogo prologado por Broto que hablaba de la pintura de Grau como una suerte de bóveda multicolor y esa bóveda multicolor realmente también la comparte comparte esa voluntad que tenía Grau en ese momento de pintar como él titula uno de sus cuatro la Escola de Venecia pues va a ser también una actitud compartida por Broto Broto entonces redescubre una efusión un lirismo una capacidad de darle protagonismo al color que marcan una nueva época siguiente imagen nueva época brillantísima en esta exposición colosal que fue la que celebró en la primavera del 81 en esa galería donde había tenido lugar la puesta a largo del grupo unos años antes es totalmente significativo digamos este cuadro si lo comparamos con los cuadros blancos es un cuadro que tiene esa presencia ya de una pintura que se mira en el espejo precisamente de la pintura del pasado que no quiere tener una memoria solamente de su tradición moderna sino que puede mirar hacia todas las épocas del pasado en esa exposición coincide la planta baja con otra exposición de Ferran García Sevilla que precisamente es alguien que Broto frecuentaría mucho en esos años en esta exposición había un cuadro que se titulaba Bajada de la Gloria y yo titulé así mi texto esa bajada de la gloria es un título enfático pero es también enfático para el cuadro y enfático para mi texto pero es también son también las señas del estudio que tenía Broto entonces en Barcelona que estaba en la Barcelona Alta más allá del Guinardó no muy lejos del Parc Way y por ahí la exposición ya digo fue realmente de un enorme impacto la belleza que tenían esos cuadros el reencuentro que suponían con la tradición de la pintura con la superación de esa voluntad de accesis total que era la que hasta entonces había marcado su actividad y la de su grupo en ese momento hay una serie que se llama Serie Barcelona hay un cuadro no tengo imagen pero hay un cuadro apaisado de gran formato porque entonces abundan en su obra los grandes formatos es un cuadro que se llama Rosa ese cuadro tiene una dominante rosa pero también es un homenaje a Rosas siguiente imagen por favor esa exposición se anuncia con un cartel litográfico como se solían anunciar entonces las exposiciones de Mike Barcelona una tradición muy litográfica de Mike de la Casa Central y ese cartel también se edita se edita así en litografía exenta digamos siguiente imagen los cuadros de los años siguientes vamos a ver que uno de los colores ya que Lola ha planteado su exposición en base a un diálogo entre los colores Broto además en el texto del catálogo ha escrito un texto poemático donde habla de lo que significa cada color para él pues en esos años el rojo ese rojo que también es un color muy presente en la pintura americana en concreto pensemos en los rojos por ejemplo del gran Mark Rothko ese rojo siguiente imagen lo veíamos en ese cuadro que era de la Caixa lo vemos en este otro cuadro que también es de la Caixa este es un cuadro realmente de los de los muy hermosos de ese tiempo es un momento en el cual además Broto el año 82 que pinta este cuadro y el anterior Broto es un gran año para él es un año pleno son cuadros que tienen algo de casi de vocación de mural y él ha pintado algunos murales pero debería haber pintado probablemente más porque tiene tiene algo de mural y de fresco de fresco italiano ese año 82 es el año de un viaje que él hace a Italia al país del pasado de la pintura donde se va a quedar con iluminaciones que le van a marcar como puede ser la iluminación de Giotto la iluminación de Piero la iluminación de Tiziano pero además ese año 82 también es el año en el cual Tapies le otorga el accessit la beca digamos que puede otorgar como ganador del premio Rembrandt es algo bastante bonito el que el calardonado con un premio tiene la posibilidad de de elegir a alguien como de alguna manera está eligiendo un hereu dirían en catalán en catalán bueno en ese caso pues el hereu fue fue José Manuel Broto el mismo año en que en que tiene ese deslumbramiento ante Italia siguiente imagen este es otro gran cuadro de ese momento este cuadro está en la colección del BBVA me parece que es un cuadro sin título pero tiene como tienen bastantes cuadros de esa época algo entre lo sígnico lo caligráfico y lo arquitectónico hay bastantes cuadros donde aparecen elementos que figuran ruinas o templos o torres o caminos no hay que insistir mucho en esa lectura figurativa pero en cualquier caso Broto no rehuye igual que unos años antes hubiera rehuido con horror cualquier atisbo de figuración si de repente Ferran García Sevilla veía este cuadro y le decía vaya pirámide a ese hecho ya no se enfadaba digamos ya le podía hacer gracia a cualquiera de esas lecturas y de hecho en ese tiempo va a haber un cuadro con un mapa de España y va a haber otro cuadro con un cáliz es decir que va a haber cuadros bastante figurativos dentro de lo que es el sistema brotiano que no es figurativo sino que es abstracto está pintado como Los Ángeles como se puede ver o apreciar claro en fotografía es distinto que al natural pero en cualquier caso es una pintura de alguien que tiene un gran oficio que lo reconstruye que lo reaprende ese oficio aprendido en artes y oficios ese oficio también de mucha lectura y mucha pintura vista con la pintura italiana fresca en ese momento en la retina siguiente imagen esta está un poco pequeña la imagen pero en cualquier caso sigue siendo de otro cuadro más rito insolente cuadro que se encuentra en el Senado en esa época el Senado compraba bastante pintura y también vemos ese gusto que tiene el broto de ese tiempo por lo sinuoso por esas serpientes que muchas veces aparecen es una pintura donde el azar el azar interviene es una pintura que tiene un lado automático es decir tiene un lado que no está todo previsto de antemano sino que en el propio hacerse del cuadro van a surgir aventuras aventuras de línea aventuras de la línea como diría Michaud en el título siguiente imagen otro otro gran gran cuadro es esta celebración en el lago del año 84 también que se encuentra en la colección La Caixa es una colección que como veis está muy bien representado en ella broto es una colección que estuvo muy pendiente en esa época tanto de su obra como en general de las obras de la generación a la que él pertenece en este caso hay esa referencia acuática del título una referencia también como casi a un obelisco una construcción no son necesariamente lecturas figurativas a lo que invita pero en cualquier caso es una pintura que habla digamos de alguna manera del mundo y de paisajes por los cuales el pintor o pasa o se imagina que pasa dentro de una tradición que recoge muchos elementos de la pintura clásica siguiente imagen por favor un bellísimo cuadro también es este en azules con ese dripping de raíz poloquiana y ese paralelipípedo también figurando también en una arquitectura es un cuadro que está en la colección de la isla de desvaluar el museo palmesano la isla donde donde broto vive hoy yo lo incluí en una exposición que se llamaba el rumor del mundo era un título de un poeta chileno y quería pues hablar precisamente de de la generación a la que pertenece broto y de la generación de cincuenta el esvaluar tiene una muy buena colección de los cincuenta donde hay muchos clásicos de los que la generación de broto ha mirado y a la que los críticos hemos mirado también mucho y entonces pues eran diálogos interesantes los que se podían hacer allí enseñando a Montpau o a Millares o a Saura o a Hart o a Mathieu con pintores de los ochenta o noventa o dos mil y luego enseñaré una imagen donde se ve este cuadro representado en ella siguiente imagen este es un cuadro que está en el BVA que se titula La Tormenta de nuevo arquitectura de nuevo gestualidad de nuevo un sentimiento del paisaje yo entonces retomé en aquellos tiempos una expresión una munesca paisaje del alma para decir hablar de paisajes que no lo son propiamente dicho pero que sin embargo hay un sentimiento del paisaje de algún modo siguiente imagen seguimos seguimos aquí en esos años comienzos de los ochenta con mucha caligrafía siguiente imagen de nuevo un rojo un todo rojo todo rojo además me parece que se titula el título muy hermoso muy chinesco por algún lado hay un cuadro también de esos años que se llama AT que es un homenaje a Tapies pero me parece que no es este no lo tengo aquí entre la selección siguiente imagen otro cuadro otro cuadro en rojos especialmente bien traído un cuadro de formato más pequeño pero también muy potente siguiente imagen es más o menos por esta época en que Broto toma la decisión de instalarse en París es una decisión que le hace apartarse de esos amigos de Barcelona que seguirá en contacto con ellos que eran sobre todo Grau García Sevilla y algunos más y que hace que se va a relacionar sobre todo con una nueva digamos colonia española que entonces el primero en llegar había sido Vique Vangel Campano después se le sumaría Miquel Barceló se le sumaría José María Sicilia por breve tiempo un pintor mucho menos conocido pero que sigue siendo un muy buen pintor que es Juan Lacomba el sevillano yo me acuerdo que en esos años yo fui bastante a París y en general pues lo solía ver un poco a todos ellos y fue un momento en el cual de repente parecía como que París iba de nuevo a hablar en español fue algo que no duró mucho tiempo Broto estuvo unos 20 años los demás bueno Barceló sigue y los demás terminarían volviendo antes quiere decir que que realmente fue 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 algo que que en el caso de casi todos ellos derivó en exposiciones allá en concreto en el caso de Broto precisamente la galería Adrienne Maix y también esa galería expuso a Grau pero yo creo que que hoy se ha desdibujado digamos un poco la percepción que yo creo que que sí fue real en un cierto momento de que igual que había habido un núcleo muy potente español en la época cubista o en la época surrealista que igual que había habido un núcleo muy potente en los 50 pues también parte de nuestra mejor pintura de los 80 y 90 fue hecha en esa ciudad lo que pasa es que París tiene una memoria relativamente corta y en concreto pues están pendientes todavía en ese país y en concreto en esa ciudad las exposiciones por ejemplo museales que a varios de los que estoy refiriéndome les tocaría hacer Barceló las ha tenido Sicilia la tuvo en Burdeos no en París pero los demás no la han tenido y yo creo que algún día habría que plantearse esas operaciones la pintura que hace Broto en esa época se ve en París ya digo en galerías en concreto en una buena galería como es Andréa Mack siguiente imagen por favor y se ve se va a ver en una gran exposición que tiene lugar en el Meac en el viejo Meac que todavía existía entonces de la ciudad universitaria el museo que fue el precursor digamos el predecesor más bien del Reina Sofía este cuadro que en esa época yo me acuerdo haberlo reproducido en portada de una revista siempre me pareció uno de los grandes cuadros de su autor y uno de los de los grandes cuadros de esa exposición del Meac a título anecdótico diré que que yo me las vi y las desee me las desee cuando escribí el texto para el catálogo de esta exposición porque los cuadros venían sin títulos y yo a lo mejor me titulaba pues un cuadro un cuadro pues como el puente como este en concreto y luego después cuando la exposición fue a la lonja de Zaragoza sí tuvieron título y muchas veces coincidían otras no pero en cualquier caso fue algo curioso porque claro el texto ya no tenía tanto sentido de escribir ese cuadro que parece un puente en cualquier caso era la exposición con mucha referencia a elementos figurativos elementos figurativos convertidos un poco casi en caligrafía china casi podríamos decir casi en jeroglífico es en esa exposición en la cual había la silueta de la península o había cálices o había siguiente imagen el anterior se titulaba ahora lo recuerdo dolmen en concreto es el título que le puso finalmente broto dolmen y esta es la que le puso el puente es un puente de una fragilidad con algo de poema oriental casi con esos discos negro y amarillo con ese ese gesto sinuoso que tanto le gusta que tiene algo de serpenteante y luego con esa construcción arquitectónica sugiriendo de alguna manera madera que es la del puente en concreto siguiente imagen por favor esta es precisamente la cubierta del catálogo de la exposición de MEAC de esta exposición que luego como decía se vio en un espacio muy hermoso el MEAC tiene más problemas no es un edificio que nos haya entusiasmado nunca casi nadie en cambio esta exposición luego lucía muy bien cuando se enseñó en ese venerable espacio que es la lonja de Zaragoza siguiente imagen este es otro gran cuadro de ese tiempo un cuadro que pertenecía pertenece a la colección solar Lorenzo depositada por ella en el reino Sofía es un cuadro que se llama personaje en la noche y es un cuadro donde donde aparecen estas estas orlas estas estas sinuosidades que tantas veces desarrolla Broto en su pintura de ese tiempo con ese elemento de teatralidad realmente casi podría parecer un escenario donde va a comparecer un actor son cuadros que tienen a veces algo de heráldico también no he encontrado una imagen la tenía que haber pedido porque el cuadro está en el congreso no he encontrado imagen de la misión la misión es un cuadro que algunos lo recordaréis porque se expuso en la sala final que tenía Solerar Lorenzo la última sala ocupaba la pared del fondo en una exposición creo que en el 88 el año que fue pintado el cuadro es un cuadro que yo siempre lo vi como con algo muy de bandera de bandera y con algo de heráldica con algo de escudo de armas con una especial gracia colorista y gracia en la composición el broto es un maestro en esta especie de 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 trabajar con elementos muy automáticos en este caso gestuales pero luego que todo se sostenga y aguante y sea una pintura en definitiva de apariencia finalmente muy clásica o por lo menos sin sin una sin una ruptura con lo que es el pasado de la pintura yo creo que esa es una de las de las razones de que su pintura aguante también el paso del tiempo es una pintura que tiene sin proponérselo probablemente no hay clasicismo alguno en el sentido de neoclasticismo ni de ni de representación ni nada parecido pero los elementos están hablándonos de una de una conexión con ese arte del pasado que él admira tanto como la admiraba en concreto por ejemplo en ese viaje italiano al que me he referido antes siguiente imagen este cuadro dominado por esa B con esas serpentinas por encima con ese esa suerte de de juego de de profundidades y con y con elementos muy de dripping aprendido en la pintura de los 50 en ese tiempo es cuando va a hacer a su aparición esa discoteca que ahora mismo la vemos detrás de él en la imagen de la pantalla siguiente imagen va a aparecer en escena una serie bastante dilatada que se prolonga mucho en el tiempo solo pongo algunos ejemplos de ella pero es una serie muy dilatada de cuadros inspirados en el mundo de la música clásica incluyendo también a los clásicos del siglo XX este cuadro en concreto se titula Debussy yo repasando hemeroteca me encontré con una crítica de Julián Gallego donde hablando de cuadros que no eran estos cuadros sin embargo durante un párrafo bastante largo el crítico zaragozano recordado y que escribía muy bien era un muy buen escritor pues decía que veía una calidad musical en el arte de la variación que era el arte de broto que volvía y volvía sobre ciertos temas y claro en los cuadros musicales propiamente dicho es donde probablemente esto se vea todavía más claro siguiente imagen por favor este por ejemplo se titula Tabula Rasa y es un homenaje en el año anterior al 87 es el 88 y es un homenaje a Argo Part son cuadros que los hay bueno no tengo imagen tampoco pero es muy impresionante el tríptico en homenaje a Mozart que es un cuadro realmente de un gran empeño es un cuadro con vocación de mural hay también y tampoco tengo imágenes un cuadro que a mí me gusta mucho que lo reproduje en un catálogo dedicado al compositor en cuestión que es el cuadro de Rick Satie que es como es un poco la música de las hipnopedias de Satie geometría funambulesca diríamos podríamos decir es un cuadro donde aparecen elementos geométricos pero como danzando hay un cuadro en homenaje también a Bach incluso varios hay un homenaje a Stravinsky y luego veremos alguno más siguiente imagen Broto excelente en esos juegos de nebulosas y de esas volutas por ejemplo en este cuadro seguimos aquí en el 88 estamos todavía en el tiempo de París siguiente imagen este es un cuadro que se llama Albi y que se encuentra siguiente imagen a ver si es este Albi no este es Albi aquel creo que sin título este cuadro que es del 89 este cuadro es Albi Albi como sabéis es una ciudad del sudoeste francés con toda la lucha de los albigenses y es un cuadro donde Broto elige un tema de la historia de la cultura del pasado de esa patria adoptiva suya que es Francia siguiente imagen jornadas van a aparecer muchos elementos geométricos como ese rectángulo dividido muy minimal entre blanco y negro y luego todo ese juego de volutas cuadros generalmente de grandes dimensiones siguiente imagen también seguimos en ese tiempo este es el homenaje a Messiaen que está me parece este es el homenaje a Messiaen y está en la colección Jelga de Alvear en Cáceres siguiente imagen no perdón este es el homenaje a Messiaen este es el homenaje a Messiaen que está en Cáceres hay varios homenajes a Messiaen me parece que es el quinto homenaje a Messiaen pero también es el mismo sistema donde aparecen esas volutas como barrocas muchos planos superponiéndose muchos elementos que vienen de la pintura del siglo XX pero para luego hacer una pintura de empaque clásico siguiente imagen y este es un cuadro también de la serie musical que está en la colección La Caixa en homenaje a Palestrina siguiente imagen este es un cuadro que me sorprende siempre lo sobrio que es lo impactante que es su presencia es un cuadro que de alguna manera parece una relectura de cosas de las que Broto había admirado en los años precisamente de la pintura pintura podría tener que ver esto con cosas de Klein o con cosas de Rosco o con cosas del propio James Bishop sin embargo está pintado ya en los 90 en esos 90 parisinos en esos años Broto va a sacar una serie de cuadros que van a hacer su envío a una exposición que José Miguel Ullán hizo al aire de su vuelo con ese verso inmortal de San Juan de la Cruz una exposición que la vi en el Palacio Mudéjar el Palacio Mudéjar de la Expo de Sevilla en ese momento Broto también va a hacer una serie de cuadros donde va a tener presente a un poeta como el egipcio francés Edmond Javés son años de mucho mirar al pasado de la literatura mucho mirar hacia esa biblioteca que alimenta muchas de sus reflexiones siguiente imagen las primeras casas las primeras cosas se titula este cuadro donde también de nuevo está esa conciliación de lo gestual y lo geométrico siguiente imagen en esos años hará también obra gráfica en concreto son muy hermosos los grabados de una serie llamada Lancelot donde va a esa isla de Lanzarote donde había un taller muy activo que hizo un trabajo extraordinario en el campo del grabado y titula esa serie de grabados Lancelot como se titula un libro de un escritor canario de la preguerra Agustín Espinosa son imágenes que son grabados de muy gran formato donde también Broto se centra en la definición de unos polígonos como el que es aquí protagonista de esta evocación abstracta de una isla muy esencial toda ella siguiente imagen otro cuadro de ese tiempo es un tiempo en el cual también tiene un ciclo que se titula ciclo sefarad siguiente imagen siguiente imagen vemos un baile gestual aquí en esta manera de definir una geometría dentro de una suerte como de Torbellino siguiente imagen este anunciación del Banco de Sabadell siguiente imagen y llegamos a un momento en el cual Broto que está ya abandonando París por Mallorca Broto va a abrir una etapa de mayor luminosidad me ha llamado mucho la atención que después de este tiempo que de alguna manera es un tiempo el que acabamos de recorrer de tinieblas donde hemos visto cuadros de dominante oscura cuadros con grandes contrastes de luz va a empezar en su obra a abrirse paso una nueva claridad Broto en sus declaraciones de estos últimos 15-20 años sobre todo en las últimas últimas está hablando siempre de que quiere hacer una pintura alegre que transmita alegría de vivir que transmita joie de vivre que transmita un cierto optimismo quizás sea un optimismo difícil en estos tiempos de los que vivimos ahora mismo en concreto este año pero en cualquier caso ha insistido mucho en eso no ha llegado a decir como su admirado Matisse que quiere hacer una pintura como un buen sillón la cual se pueda reposar a la vez el trabajador y el banquero que es lo que decía Matisse pero su pintura es una pintura que ha accedido en verdad a una claridad nueva y creo que se ve en concreto en la magnífica selección que se ha hecho para la exposición Lola ha puesto el acento en cuadros donde el rojo de nuevo el amarillo el azul o el verde van a ser los protagonistas por encima por encima de los negros de los pardos de los grises que eran los que dominaban en ese ciclo donde San Juan de la Cruz Edmond Javés y otras referencias pues provocaban digamos de alguna manera una pintura más sombría siguiente imagen en este tiempo le vamos a ver trabajando muchas veces con medios tecnológicos nuevos pronto se va a hacer un aprendiz digamos de las nuevas tecnologías que las va a utilizar para luego con ellas pintar pero también va a utilizarlas para en concreto estas imágenes que corresponden a un montaje con un compositor un gran compositor español amigo común José Manuel López López vecino suyo en París en la localidad de la Valio de Montgour estas son unas imágenes del año 2006 para una obra de López López titulada La noche y la palabra siguiente imagen esto es otra de las contribuciones esto es otra de las imágenes que reflejan la la íntima conexión digamos entre el trabajo del compositor y el trabajo del creador del espacio digamos del creador del espacio donde se tiene lugar esa representación siguiente imagen y esta es la tercera imagen donde vemos una gama cromática que tendrá bastante que ver con lo que va a ser la obra de broto de la segunda mitad de esa década y de las siguientes décadas siguiente imagen también para el mismo compositor va a hacer la cubierta de este disco donde toca el piano de López López Alberto Rosado que también tocó en el marco de la exposición aquella donde nos vimos del rumor del mundo pues también tocó un repertorio donde mezclábamos cosas de López López con cosas de John Cage o Morton Feldman de los americanos igual que la exposición era un diálogo cincuentas ochentas pues también el recital fue por ahí siguiente imagen esta obra también una obra perdón tengo que consultar sí esta es una obra también donde está esta nueva gama cromática que es la de broto y está la música también hay un baile del pintor que es un baile en el sentido más físico de la palabra lo vamos a ver en otra obra inmediatamente posterior pero esta obra del 2006 es un homenaje al gran compositor húngaro Giorgi Digetti y tiene también de nuevo esa presencia de mural que vamos a ver en alguna otra obra siguiente imagen esta obra tiene un título tropical como sugiere de alguna manera el cromatismo es una obra que se titula Tucán siguiente imagen esta es una obra prodigiosa una idea de movimiento en el tiempo se titula y aquí un poco como también lo han hecho pintores de los 50 estoy pensando en cómo pintaba a veces Hartung con unos grandes escobones que se conservan pues yo no sé exactamente qué vale es la técnica pero desde luego hay una gracia especial de la composición pero también hay un esfuerzo de batalla del cuadro por decirlo con un título de Antonio Saura atacar al cuadro por los cuatro costados y el resultado es también de nuevo muy gracil muy agraciado y muy monumental siguiente imagen siguiente imagen por favor y de la monumentalidad nos da idea esta imagen donde vemos al propio Broto debajo de su cuadro el cuadro ocupa toda la superficie de la fotografía y volvamos al anterior está todavía este cuadro todavía vamos según según la referencia que tengo está pintado todavía en Montgouche es decir en el tiempo en el tiempo francés que muy poco después dejaría de ser su ciudad de residencia Montgouche o París para convertirse en Broto en un habitante de la la isla de la calma como la llamaba Rusiñol el colega Rusiñol siguiente imagen escuadra del 2007 con ese con ese color con ese color que es el nuevo color de Broto el jardín del 71 no perdón perdón jardín también del 2007 la siguiente la siguiente por favor jardín que esto lo pinta creo que para la exposición de Zaragoza un cuadro donde realmente se aprecia esa voluntad de hacer pintura pintura con ese pulso matisiano de alguna manera porque creo que el ideal de pintura placentera y de pintura optimista pues en el siglo XX quien mejor que matiz para practicar ese tipo de pintura pintura de alegría de vivir pintura de plenitud que yo creo que son las que Broto nos prodiga en sus últimas exposiciones y en concreto en toda la obra reciente que se puede ver en la exposición de Logroño siguiente imagen este otro este otro cuadro también de una de una geometría que de repente también aquí pienso en cosas que él mismo ha dicho en alguna entrevista sobre Joan Miró porque esa voluntad que tenía Miró de hacer una pintura bueno lo que decía Miró de que yo trabajo como un jardinero que a veces se ha podido interpretar como que era un jardinero bruto pues para nada o sea Miró era como se puede ver en sus libros de conversaciones por ejemplo con George Gallag era un pintor muy letraherido también muy dialogante con los poetas y con los músicos y este cuadro tiene esa especie de presencia de presencia de un Miró que ya digo que no es solo porque viva broto en la isla donde Miró pasó los últimos años de su vida pero él mismo ha declarado su admiración por un Miró que también era por cierto Miró amigo y muy admirador de Matisse Siguiente imagen Aquí rizando el rizo me gusta muchísimo la manera que tiene Broto aquí de ser a la vez un admirador todavía de esas geometrías que le fascinaban cuando tenía veintipocos años y de todo lo que ha ido aprendiendo y haciendo después realmente es una pintura esta que tiene una especial presencia de complejidad y a la vez de naturalidad yo creo que Broto en estos últimos años ha llegado a ser un pintor capaz de probar en muchas direcciones y de salirle siempre bien Siguiente imagen de volver por ejemplo sobre la propia idea de dripping en una imagen como esta casi con algo de poloquiano Siguiente imagen de hablarnos del color del cielo esta imagen sublime y delicadísima Siguiente imagen aquí aquí le tenemos una exposición que también comisario Lola para Zaragoza delante de nuevo de un cuadro extraordinario con esa mezcla de geometría y gestualidad y también con convocación de mural no es porque me empeñe que se le encargue un mural en Loroño pero podría Siguiente imagen Seguirá abundando en la línea de la música su exposición de desvaluar titulada Grandes partituras con Carlos Jové como comisario Siguiente imagen Seguirá en diálogo con los poetas en la revista Sibila hecha en Sevilla pues ya había colaborado en su día en una entrega conjunta con José Miguel Ullán hará cubiertas como esta en el 2004 o como esta otra Siguiente imagen en el 2017 Siguiente imagen ilustrará un libro de un poeta muy cercano siempre a las artes plásticas como es el propio Ullán como es Andrés Sánchez Robaina en el centro de un círculo de islas de nuevo la isla de Lanzarote ya aludida antes a propósito de un grabado aquí ilustraciones para Sánchez Robaina Siguiente imagen que también dos de sus diarios llevan cubierta de broto La inminencia y Siguiente imagen Días y mitos Siguiente imagen y casi estamos terminando Diría solamente para terminar que este itinerario que he intentado describir que va desde la geometría en azul y negro hasta esta alegría de vivir desde Mallorca con toda la memoria de la pintura presente pero con esa espontaneidad mironiana que es y matisiana que es de alguna manera el nuevo ideal al cual está entregado Broto todo esto ha encontrado un reconocimiento antes yo apuntaba como que desgraciadamente todavía nuestra pintura la pintura de la generación de los 80 española no es todo lo conocida internacionalmente que debida serlo pero creo que es algo que poco a poco se irá consiguiendo en concreto hitos en ese sentido pues ha podido ser por ejemplo esta exposición de los 26 de Enrique Juncosa otro poeta apasionado por la pintura que se tituló Nuevas abstracciones vemos aquí a Broto con Ross Blechner con Ian Davenport con Helmut Dorner con el desaparecido Gunther Ford con Bernard Frise con García Sevilla Gordillo Grau Peter Halley Kierkevi Jonathan Lasker Charo Pradas Era Richter Sans Kelly Philippe Taffé Usle Quiero decir que creo que Juncosa aquí estaba acuñando esta expresión de Nuevas Atracciones para hablar de pintores en los que él siempre ha creído mucho tanto españoles como de fuera Siguiente imagen esta exposición se vio después esta exposición aquí se ven en la lejanía cuadros de Gerard Richter la única foto que he encontrado de la exposición en el Palacio de Cristal de Madrid se vio también en el Macua de Barcelona creo que fue un hito en este reconocimiento de un pintor que tiene que ser revisitado internacionalmente Siguiente imagen también se ha visto evidentemente su obra y fue una ocasión de un coloquio interesante que tuvimos que moderé yo con él con Tena y con Grau no con él con Tena y con Grau en Valladolid cuando el patio herreriano hizo la exposición sobre la galería Buades fue una exposición que luego se completaría de alguna manera con la de los esquizos que hubo en el Reina Sofía pero mientras que los esquizos eran exclusivamente sobre el núcleo al Colea y compañía esta de Buades en Valladolid era precisamente una reconstrucción de todo lo que había pasado por esa galería primero en ese sótano de Claudio Coello y luego en la Gran Vía siguiente imagen esta es una imagen de la exposición de Rumor del Mundo en el Esvaluar de Palma donde a la derecha vemos el cuadro de la colección de ellos al lado de otro de Grau y en diálogo con otras obras fue una exposición que yo creo que también pues funcionó en ese espacio siguiente imagen y estas son las últimas imágenes que me parece que tengo de este revisitar nuestra pintura de los 80 que de alguna manera todavía todavía está pendiente en muchos sitios pues esta es una exposición que tuvo lugar en el patio herreriano también llamada el retorno de la pintura donde vemos en esta misma pared a Albacete a un broto de los de la exposición de Maect y un García Sevilla probablemente también de esa exposición y siguiente imagen y otra otra imagen de esa misma muestra del patio herreriano donde un broto de ese tiempo de los 80 es flanqueado por dos obras también de ese tiempo de Sicilia uno de sus compañeros de generación y amigos del tiempo de París siguiente imagen en el campo de la reflexión pues siempre recuerdo este excelente libro de Kevin Power una persona que echamos mucho de menos donde el broto tiene una entrevista las entrevistas varían mucho de dimensiones la de broto es escueta en cambio la de García Sevilla es inacabable pero pero en cualquier caso son todas ellas entrevistas muy muy interesantes y que muestran digamos un poco pues lo que lo que lo que pensó esta generación siguiente imagen y me parece que última precisamente en la línea del reconocimiento internacional esta cubierta realmente fue espectacular porque es el tomo último de una obra en cinco tomos empezada por Michel Seffaut sobre el acto abstracto y en este tomo el desaparecido este año Michel Galgón que llegó casi el centenario hace una parte pero la otra parte la hace Plainé y aquí en esta cubierta pues editada por Mike el libro comparten protagonismo Claude Vialat un pintor francés de Tripod-surface muy post-matisiano y nuestro José Manuel Broto por lo tanto este es un poco lo que yo quería comentaros sobre cómo he vivido digamos en diálogo con esta obra a lo largo de estos casi 40 años y como deseo que en un futuro pues todo esto encuentre su traducción también fuera de nuestras fronteras y sobre todo en un país que es difícil con lo español pero que al final tiene que rendirse a la evidencia de que ha contribuido mucho España a su cultura como es Francia muchas gracias muchas gracias Juan Manuel bueno pasamos ahora a abrir una ronda de preguntas debate conversación creo que el hecho de que esté ahí también Broto con nosotros pues es algo que tenemos que aprovechar y quizás pues podéis establecer un diálogo entre vosotros que parece que puede ser interesante o no sé si José Manuel si tienes alguna pregunta o alguna reflexión o alguna impresión primera que te venga después de haber escuchado a Juan Manuel bueno la impresión absolutamente favorable todo el mundo se habrá dado cuenta que no solo es un extraordinario crítico sino que además somos muy amigos y cosa que le agradezco muchísimo por supuesto y el efecto todo el recorrido que ha ido planteando pues confirma un poco lo que yo he dicho en alguna ocasión que yo he pasado casi de la oscuridad a la luz de la oscuridad a la luz y lo que ahora estás en la luz pero pasando por unas épocas de la oscuridad a la luz sí, sí, sí de la oscuridad a la luz me parece una buena fórmula empezaste sin embargo con mucha geometría en ese tiempo todavía no nos conocíamos luego tuviste la ascesis de lo blanco y de lo de lo minimalista y de lo raimaniano y en ese momento de las primeras exposiciones zaragozanas luego tuviste la explosión sí de luz que fue en el año 81 esa exposición de Mike y todo lo que vino después esos cuadros tan claros tan luminosos y luego te metiste en unas tinieblas de la mano de Javés de la mano de Farad de la mano de todo ese pasado y luego coincidiendo ya con Mallorca has llegado a un punto de declarar voluntad de optimismo de luz contra viento y marea de alguna manera eso pero yo son esos un poco los tiempos en los que yo veo constantes en cualquier caso veo constantes por supuesto pero no es lo mismo digamos ese momento ese momento italiano el viaje a Italia yo creo que sí te marcó de alguna manera esos rojos tienen algo de muy italiano sí sí supuesto y algunas formas también unas columnas así bueno la impresión de Borromini hay un cuadro que se llama así también eso me impresionó mucho y bueno pero luego y es cierto que a lo largo bueno yo creo que no es visible sigue siendo visible todavía pero 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 hoy digamos la consigna hoy sería luz más luz ¿no? sí sí sobre todo luz sí sí luz y jardín jardín la palabra jardín y que haya no y que haya una cierta explosión de color que no sea brillante que sea el propio el color el que el que determine un poco la configuración de los cuadros y el cuadro este que he enseñado que después te enseñó a ti delante de él ¿eso está pintado con escoba? ¿cómo está pintado eso? concretamente esas volutas no eso está eso está pintado con unos me suelo hacer yo los unos pinceles a veces son como dos o tres escobas unidas para conseguir una gran superficie sí sí y hay que estar en forma porque mover eso son enormes los giros son enormes las volutas son me trajeron a mi memoria las escobas con las que pintaba Hartun en coqueto que las he visto y me trajeron un poco eso a la memoria sí sí utilizo eso sí y la referencia a Miró si la compas o sea yo te la he leído lo de Miró es una sí sí no claro no porque yo a Miró también lo veo bueno tiene un gran tratamiento del color muy 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 presente siempre bueno y aquí en Mallorca es que está muy presente realmente se nota mucho sí sí es una imagen que está allí siempre vamos una persona que está allí no solo eso y de músico sigues pintando cuadros de músicos pues bueno ahora menos pero sí pintan muchos un montón un montón sí hay muchos músicos sí sí no no siempre no la verdad la verdad es que a veces no sé por ejemplo ahora me recuerdo el de Ligeti es que estaba oyendo la radio y ese mismo día creo que se había muerto ese mismo día y dije pues Ligeti fue una cosa automática y luego claro he tenido siempre relación con la música porque afortunadamente tengo amigos compositores muy amigos con los que hablo mucho con José Manuel López López por supuesto que éramos vecinos también y lo sigo y sigo tratándolo seguimos hablando y seguimos bueno y además estamos muy de acuerdo casi desde el punto de vista de la estética musical y de la estética y la monotónica yo quería espera ahora que te tengo ahí bueno la verdad es que bueno te voy a hacer una pregunta pero casi me la voy a contestar yo mismo ¿qué relevancia es a la pintura del arte contemporáneo actual? ¿cómo? yo creo que bueno yo creo que yo creo que ya has contestado ¿qué relevancia le concedes a la pintura dentro del arte contemporáneo? yo yo comparto comparto la pasión por la pintura de los pintores quiere decir que yo si algo si algo estaba a favor en la pintura sin adjetivos digamos de alguna manera o sea no necesariamente una sola forma de hacer pintura pero creo que la pintura sigue siendo un arte que sigue teniendo sentido y la cosa está en los que lo practicáis como lo practicas tú y como lo practican algunos de los de los compañeros tuyos de generación tanto en la vertiente abstracta como en la figurativa ¿no? o sea yo creo que que en un país donde tenemos a Sicilia donde tenemos a Uslé donde tenemos a Carlos Franco donde tenemos a Pérez Villalta pues la pintura ahí está ¿no? lo que pasa es que la pintura está menos de moda que otras prácticas eso es evidente sí sí es evidente pero en fin yo lo he dicho por escrito ya en alguna ocasión y lo repito por ejemplo encuentro que que un premio como el premio Velázquez pues ¿cuánto tiempo hace que no lo ha ganado alguien que tiene pinceles en casa? creo que el último el último señor que tiene pinceles en su casa que ha ganado el premio Velázquez es Luis Gordillo de eso pueden hacer pues más de 15 años me parece sí es decir yo creo que y anteriormente se lo dieron Antoni Tapies también que ese también tenía 15 años no, no, no algunos no, vamos a ver vamos a ver ese premio yo estuve en el jurado en los inicios ese premio lo tuvieron Ramón Gaya Tapies Gordillo Antonio López lo ha tenido Antonio López claro y me parece que lo ha tenido también Palazuelo me parece y Palazuelo sí, claro pero Gordillo es el último sí, es el último según la nómina de verdad es que es el último y es un pinto pintor además es un pinto estupendo pero pero vamos quiero decir que a mí se me ocurren bastantes candidatos y de momento pues sigue cayendo en otros en otros casilleros digamos o sea que que mi diagnóstico en ese sentido vamos pero bueno yo no soy el que el que como me has preguntado termino eso mi diagnóstico es que esto va a durar bastante todavía o sea que que por desgracia por desgracia la hora de la pintura pues no sé cuando no sé cuándo volverá pero bueno sí pero bueno las cosas también van o sea la duración de las cosas va a más largo plazo todo y yo creo yo creo que que hoy en día a nivel internacional aunque hay también conceptuales muy importantes evidentemente pero sigue habiendo pintores muy importantes internacionalmente sigue habiendo pintores muy buenos vamos he mencionado a James Bishop James Bishop vive vive secreto es un señor que casi no hay fotografías de él vamos y sigue sigue pintando Gerard Richter y sigue pintando Helmut Federle por decir por decir artistas que yo vamos pintores los que yo creo mucho o sea sí 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 tienes razón sí hay más hay más pintura hay más pintura de la que se nos enseña por aquí hay más sí obviamente eso es lo que ocurre también además una actividad que tiene miles de años de historia sí por eso por eso y quien dice pintura dice vamos quien dice pintura de gran formato dice también o sea sigue habiendo gente que hace papeles a lo Paul Klee y que pueden estar muy bien sí 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 sigue habiendo y sigue habiendo y sigue habiendo grabadores de esos que hacen grabados como los hacía Morandi o sea sigue habiendo lo que pasa es que hoy en día estamos en una época de un catón que parece que todo tiene que ser un ABC un ABC de la no pintura o sea sí pasa eso sí pasa eso pero vamos ánimo con la pintura y quién marca esas directrices porque antes eran los críticos y vosotros y ahora parece ser que no ahora casi los grandes museos parece que se mueven por funcionarios de instituciones y eso sí bueno yo he dirigido alguna institución de esas yo intenté que siempre en ellas tuviera la pintura presente pero bueno volverá 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 la pintura bueno nunca se ha ido la pintura nunca se ha ido es que la pintura la pintura nunca se ha ido la pintura nunca se ha ido yo creo que lo que pasa es que lo que pasa es que bueno pues estamos en una época en que se pone a lo mejor más el foco en otras cosas sí sí pasa eso pero bueno ya volverá otra vez sí volverá no yo no sé yo hace tiempo que no voy mucho por las escuelas de bellas artes facultades hoy facultad de bellas artes pero bueno yo por ejemplo he estado he estado en la facultad de bellas artes de Madrid hace un he estado un par de veces a hablar de dibujo por ejemplo y les enseñé cosas de dibujo era sobre el dibujo lo que me pedían y enseñé dibujos muy variados enseñé Paul Klee enseñé Misho y los 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 que estaban ahí vamos se enganchaban quiere decir que no no les parecía una cosa no les parecía una cosa marciana yo no hablaba de vídeos ni hablaba de instalaciones estaba hablando de dibujo enseñaba un dibujo enseñaba un dibujo bueno he citado pintores antes hay un señor por ejemplo que es Alex Katz un pintor que Alex Katz yo lo enseñé lo enseñaré a Iván es un señor que tiene ahora mismo 93 años y que sigue pintando sí sí y pintando cuadros a veces tan grandes como los tuyos vamos y haciendo sus nocturnos neoyorquinos y sus mujeres con Pamela y sus retratos de bailarines y ahí está y mira y Katz siendo pintor siendo pintor sin embargo le siguen haciendo le siguen haciendo un cierto caso que es un cierto milagro en ese sentido es un cierto milagro a veces hay algún milagro así bueno pero de todas las maneras es igual la cuestión es seguir trabajando una cierta vocación vamos a seguir nosotros vamos a seguir así que y además ya hemos pasado hemos pasado por épocas de todas siempre estamos en crisis porque si no es por una causa es por otra pero bueno yo creo que como somos tozudos pues hay estamos los aragoneses bueno muchísimas gracias muchísimas gracias porque bueno has hecho un bueno un recorrido extraordinario muy bien te agradezco mucho que buena época la de París yo me acuerdo de algún cordero que nos tomamos ¿os acordáis? ¿te acuerdas? en la Rue de Bussi nos veíamos sí en la Rue de Bussi ¿te acuerdas? sí, sí, sí unas barbaridades yo no sé si tú estabas también un día que nos tomamos una escena de la Ubernia en un sitio que se llama la Embajada de Ubernia sí, sí, sí yo creo que hemos ido también juntos allí sí, sí, sí ahí íbamos alguna vez ahí íbamos alguna vez era una barbaridad eso yo por lo menos no soy capaz por la noche yo ya no soy capaz que yo no sería capaz de esa escena de ese momento es verdad no, nosotros cuando nos juntábamos con Miquel Barceló y Sicilio que vivíamos ostras sí, bueno no, eso sí, sí la pena es que cuando yo viví de París tú ya no vivías en París cuando yo viví en París que yo viví casi 100 años sí, eso es lo que pasa a Miquel le vi alguna vez a Miquel le vi alguna vez pero tú ya tú ya no estabas por ahí no, yo ya no estaba ya no estaba bueno, pues nada y a José Manuel López lo vi mucho sí, es verdad sí, porque me dijo que habías tenido mucha relación sí, muy bien sí, sí pues nada pues espero que nos veamos físicamente Lola Lola alguna Lola o sí, bueno yo quería hacer un comentario y es que he disfrutado mucho he disfrutado mucho en ese recorrido y sobre todo en algunas paradas y me viene ahora a la memoria pues esa obra Puente de Inspiración Oriental y sobre todo Dolmen con esos amarillos es maravilloso esa obra me emociona ese cuadro sí, hacía mucho tiempo que no la veía y al verla pues eso me ha sorprendido me ha impresionado y me ha emocionado incluso yo quería que nos hablases un poco sobre incluso tú también José Manuel las más claras directas influencias orientales en tu pintura yo allí Lola en ese tiempo que tú dices ahora ahora le dejo enseguida la palabra a José Manuel pero en ese tiempo yo vamos no me he releído ahora lo que escribí para ese catálogo pero creo que yo veía muchos ideogramas veía puentes de ciudades chinas veía cosas que me remitían hacia allá y yo creo que esa exposición en concreto tenía ese punto pero vamos Broto tiene la palabra en concreto al respecto no eso para mí ha sido siempre como una inclinación natural es verdad entonces he tenido una gran una gran emoción siempre cuando he visto las caligrafías orientales y los dibujos y los cuadros y toda la arte me parecen muy estimulante y es una y es una especie de atracción casi natural vamos y la he tenido siempre y la sigo teniendo vamos sí bueno es algo yo yo en concreto que vamos que ya no pinto por suerte pues por suerte para los demás digo pues en concreto en concreto en lo que escribo cuando cuando lo reuní cuando de repente mi editor me pidió unas poesías reunidas me di cuenta la cantidad de cosas que había chinas y japonesas sin yo haberme dado cuenta o sea que decir que fue cuando las vi todas juntas que decía uy aquí digo que esto es japonés aquí digo no se quede chino aquí digo tal y yo no era consciente ¿no? de que había bastante de eso porque porque es algo como que bueno yo he estado tres días en Japón nada más o sea que no y nada más pero pero luego sin embargo hemos leído hemos visto ¿no? hemos visto estampas japonesas bueno en tu caso fíjate que aquel pliego aquel pliego de Airbus ya tenía ahí un par de ideogramas chinos que debían estar sacados de Pound debían estar sacados de aquel libro que Pound hizo con Fenollosa ¿no? sí sí creo que venía de ahí vamos bueno además en aquella época también estaba Mao no hombre claro por supuesto en ese sentido José Manuel perdona los textos ¿no? que acompañan la exposición estos aforismos o el otro día este ya hablaba de haikus ¿no? también podríamos establecer alguna relación también ahí con esa influencia oriental en la parte escrita de la exposición digo en los textos que escribes quizás hombre bueno yo francamente me da vergüenza porque yo no soy un escritor evidentemente ni he tenido intención de hacer haikus lo que ocurre es que bueno salen tan cortitos porque la inspiración no me da para más no no pero a mí yo estoy de acuerdo que a mí me gusta mucho ese texto ese texto de los colores vamos lo que dice del gris lo que dice del blanco no sé está muy bien yo creo que están muy bien traídos y es verdad que pueden tener algo un poco esencialmente oriental ¿no? también sí 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 probablemente sí pero bueno en fin veamos no me voy a dedicar ahí no voy a seguir por ese camino y una pregunta José Manuel al igual que bueno en el recorrido de la conferencia de Juan Manuel se ha visto muy claro el vínculo con la literatura ¿no? tanto pues trabajando para revistas como bueno pues como la influencia esta que estamos hablando también en tu afición literaria y escritora y luego hemos pasado también a la música ¿no? y te vemos ahí como decía también Juan Manuel con ese fondo lleno de impresiona impresiona el fondo de colección con esa pedazo de colección musical sí al igual que te atreves a escribir también ¿tocas algún instrumento? no no ya me gustaría y además me dan mucha envidia los músicos ya me gustaría pero no 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 francamente no pero vamos me da muchísima envidia y me gusta mucho la música y tengo verdadera pasión y luego además he tenido la suerte ya se lo comentaba antes a a Juan Manuel que he conocido a dos o tres compositores de mi generación más o menos con el que mantengo conversaciones y estamos como he dicho estamos formalmente estamos muy de acuerdo en las cosas y está muy bien a mí me parece extraordinario vamos es algo que a mí me gustaría no solo toco colombiano sino hacer composiciones vamos componer algo hay algún pintor que toca instrumentos por ejemplo Federle hace un par de años me lo encontré y me dijo que en ese año solamente había compuesto todos o tres poemas y que se dedicaba a tocar el acordeón Federle es el acordeón uy madre mía pero ahora ya he vuelto a pintar he vuelto a pintar sí pues sí muy bien no pues yo siempre he tenido esa especie de envidia de envidia de sana envidia por los músicos porque además claro justamente como la música es un arte tan abstracta pues en eso estoy casi de acuerdo pues casi estéticamente con ellos por los músicos por la música que hacen en fin y bueno y me dan mucha envidia y a veces me da rabia no ser capaz de hacerlo porque claro cuando como la música emociona mucho te dan ganas de siempre tienes como las ganas de decir yo supe ir a hacer algo así pero bueno no muy bien no tengo tiempo ya perdón Lola igual alguna pregunta tienes por ahí alguna más o bueno pues no simplemente pues que ha sido este un viaje por el color que me ha sorprendido también que has citado mucho a Matís Juan Manuel decías que siempre hay flores decía Matís que siempre hay flores para el que desea verlas y que realmente esta exposición es un poco eso que es color que es sensibilidad y que bueno pues que es esa música a mí me resulta curioso escuchar a José Manuel y decirle que a veces le hubiera gustado tocar un instrumento porque la música produce mucha emoción y me pregunto José Manuel si no te das cuenta la emoción que produce en tus pinturas entonces es un es un pensamiento final es decir no no conozco ninguna música que me pueda como ver tanto como muchos de los muchos de los cuadros que incluso que muchos de los cuadros de esta exposición y el conjunto de estos cuadros el paseo la sensación de entrar y pasear disfrutar y sentir entre las obras que tú has pintado así que por todo eso muchas gracias hombre no muchas gracias a ti ve yo ahora me estás emocionando tú a mí ahora y seguro que los broños quedan preciosos porque esa sala luce muy bien las obras en ella si es verdad es una sala es una sala muy hermosa muy hermosa está muy bien muy bien pues nada agradeceros mucho todo este rato todo el conocimiento compartido y y esta exposición que se está pudiendo disfrutar aquí en Logroño y desde esta sala pues me lanzo un aplauso para vosotros tres cierre no yo también muchas gracias nada gracias a ti y muchas gracias gracias bueno pues hasta luego hasta luego buenas noches bueno lo mismo digo buena pintura eso buena pintura gracias gracias gracias